Estamos con Sergio, el Checho Batista, charlando un poco de todo, de selección, del momento actual del fútbol argentino que nos da para hablar un montón. Checho, se habla mucho de esta comisión normalizadora, ¿no? Como para empezar a solucionar todo, mientras estaba la tanda de algún tema, veíamos alguna placa en un canal de noticias que se ganó la moción... Ah, votaron a favor. Sí, ganó alguien. Sí, la moción de continuó la reunión dentro de una hora. Ah. Aplazaron la reunión en una hora, pero esto no es joda, es verdad, ¿eh? No, pero lo bueno es que por lo menos no empataron. No, 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 pero ganó alguien. ¿Alguno de ustedes podría estar en la comisión normalizadora? Me parece que alguno de ustedes con la experiencia que tienen tranquilamente podría estar. Yo creo que sí, seguro, ¿no? Lo que nosotros pedimos, ¿no? Que se acuerden del 86, no solo para ser técnicos. Nosotros no pretendemos eso. Nosotros tuvimos una reunión el otro día en la Casa de Gobierno, explicando lo nuestro, en esta comisión normalizadora tenemos ganas de que haya alguno nuestro, ¿no? Que se respete y que está dentro, que tuvo siempre del fútbol, ¿no? ¿Por qué va a venir otra gente de afuera, digamos, no? Es decir, ponen a gente y no, no... Un jugador de fútbol tendría que ser, ¿no? Que sea de acá. Y creo que nosotros hay varios capacitados de lo nuestro como para estar en esa comisión, como para estar dentro de FIFA también, si hay que acompañar, más que nada. Eso es lo que piden los del 86, más que nada. Que se les dé algo como para eso, ¿no? Te voy a sacar otra vez, te voy a hablar por el 90. Porque hoy queda, fueron subcampeones y pasaron un montón de cosas en ese campeonato del 90. ¿Cómo fue el partido con Brasil? Que la gente se lo debe imaginar que lo peloteó totalmente Brasil y apareció ese gol mágico del pase a Maradona Canija. Pero ¿cómo lo vivieron ustedes dentro de la cancha? ¿Un partido fue histórico? A nosotros fue, seguramente. Fue muy bueno el hecho del resultado, más que nada, ¿no? Pero fue como siempre. El primer tiempo, la verdad, porque no era una selección quizá que era como la del 86. Esta selección era más garra, más dignidad, más... Era otra cosa, ¿no? Y Brasil nos toca y el primer tiempo nos mata. Los mata, ¿no? Y nos pelotearon, mataron. Quedaron abollados todos los palos. Tienen que cambiar, porque pegaron como 6, 7 tiraron los palos. Y en el segundo tiempo, bueno, se emparejó la cosa, ¿no? Emparejamos el partido. Fue cuando Carlos dijo, muchachos, nosotros ganamos el partido, y se la dan a los de celeste y blanco. Y no a los de amarillo y verde. Los de amarillo son ellos. Lo único que dijo, ¿eh? Porque no dio charla, no dio nada. A ver, entre tiempos del partido, primer tiempo, Brasil los pelotea de arriba abajo, termina ese primer tiempo, van al vestuario. Yo no jugaba, yo miraba de afuera. Yo estaba en el banco. Y hay charla, Checho, de... No, no había charla. No, bueno, es el momento de la charla donde los jugadores esperan que el técnico les diga algo. ¿Y qué dice el técnico? Y no había nada. Nada, nada. Pasaba el tiempo y no había nada y nos decían nada. Era raro, ¿no? No, un bilardo que no hable. A Carlos que no diga nada, que no comiga algo. Y cuando íbamos saliendo a la cancha, dijo... Cuando íbamos saliendo, también dijo, ah, esperen. La charla, muchachos. Si ustedes se la dan a los de celeste y blanco, ganamos. No se la den más a los de amarillo y verde, que esa fue la única charla. ¿Se ríe? ¿Se rió todo el equipo? ¿O lo miran? No, lo mirábamos. Más como venía jugando el primer tiempo, vos lo mirabas, viste. Y te decís, ¿qué pasa? Y el segundo tiempo salimos y se jugó bien, pero siempre aparecía una genialidad de Diego. Y aparecía, en esa genialidad de Diego, quiero que cuentes, porque hay más de uno que hoy por ahí tiene el tobillo doblado y no puede jugar. Maradona jugó con el tobillo, ¿cómo? A mí me tocó vivir también, fuimos 60 días, no sé cuántos días antes, duró todo el Mundial, con la concentración con Diego. Yo siempre dije que la única persona... ¿Vos dormís en la habitación contigo? Claro, éramos compañeros de pieza. La única persona que podía jugar o jugador que podía jugar como tenía el tobillo, digo, es este muchacho, dije yo. Es de otro planeta, digo, porque no se podía, si vos le veías el tobillo, no, no, no. No podía pisar. Era imposible jugar. Era imposible jugar, el tipo se metía un, viste, un silocaína, no sé, y arrancaba a jugar como si nada, como si nada. Pero una cosa es que te lo diga yo, viste, y vos por ahí deshinchadito, ¿no? Y lo fajaban todos los partidos, aparte, ¿no? Era una pelota de fútbol, básicamente, no se podía calzar el botín. Morado, morado, no se podía. ¿Tenía un botín especial, no? Era un botín especial que le traían, porque estábamos juntos, viste, y llegaba la marca de los botines y le probaba los botines. Le probaba el botín a ver cuál le iba y le iban haciendo el botín casi a medida, para el tobillo, que no le podían, no le entraban. Pero yo digo que solo Diego puede bancarse eso. Y él te decía, ¿dudaba de jugar o siempre decía, no, de acá no me sacás? No, 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 él se enojaba cuando nos criticaba, nada más que decía, me voy, viste, las charlas de Carlos después de los partidos, claro, Carlos no echaba la culpa a nosotros, lo más grande. Que ustedes tuvieran la culpa de esto, porque nosotros arrancamos mal con Camerún, entonces él decía, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Yo le decía, ¿dónde te querés ir? Me voy, me voy de acá, ¿por qué? Nos va a echar la culpa a nosotros. Bueno, pero para qué, ¿dónde te querés ir? Y me voy, entonces lo llamaba al cabezón. Lo llamaba al cabezón y los tren cerraditos. ¿A dónde querés ir? Me voy, ¿por qué no nos puede echar la culpa a nosotros de esto? Bueno, vamos a llamarlo a Carlos, que nosotros tenemos confianza, que nos explique por qué. Carlos siempre tenía, la verdad, Carlos muy inteligente para esas cosas, ¿no? Pero él quería arrancar, él quería, sí, me voy porque no le gustaba que nos haya criticado, pero no por el tobillo nunca. ¿Y los llamaban, ustedes a Carlos? Los llamábamos a Carlos. ¿Iba a la habitación? Sí, 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 entonces nos juntaban y decían, Carlos, ¿por qué tenemos la culpa a nosotros si somos todos, no? Carlos nos da una explicación de decir, yo con ustedes les puedo echar la culpa, es el primer partido. Si yo le echo la culpa a los más jóvenes, no los levanto nunca más, anímicamente. A vos, ¿no? El tipo que por eso tiene cosas muy buenas, Carlos, ¿no? Este, y a ustedes, ¿no? Los charlamos ahora y les digo, esto pasó así, así, les doy otra charla. Pero en ese momento los tengo que matar a ustedes, porque si mato a los más jóvenes, los mato. El primer partido, ¿cómo los levanto para los otros partidos? Pero, no, lo de Diego, yo me reíamos nosotros, porque, no, me voy, me voy. Y el otro partido, porque no andábamos bien, le ganamos a Rusia y empatamos con Rumania, me voy, me voy, me voy. Y a mí me hacía reír, yo lo llamaba, lo llamaba al cabezón, le digo, cabezón, vení que no puedo parar. ¡Se va! ¡Se va, Diego! ¡Se va, Diego! Ahí los tres sentaditos, bueno, Diego decía, bueno, está bien. ¿Y el cabezón qué les decía? Nada, les decía lo mismo que yo. ¿A dónde querés ir? ¿A dónde es que te querés ir? No, porque no puede pasar esto, ¿qué es esto? ¿Por qué nosotros? Pero, 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 como el cabezón canta, Diego. Pero, 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 ya eran, habían salido campeones del mundo ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque, y vos, fíjate, son campeones del mundo y la relación, más allá del respeto y todo, de Bilardo, de ustedes, el respeto, hacia, para, con el técnico, que hace que les duela el comentario tipo, ¿qué le pasa a este? ¿Entendés? Si cualquiera diría a un pendejo. Me echó la culpa a mí, claro. No, ¿qué les pasa? Ya son campeones, eran campeones del mundo estos pibes. No, 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 no dolía. y le seguía durmiendo que las cosas no salían bien no, no, no lo tomábamos como diciendo bueno, ya lo conocemos es tan cercana la relación que tiene Diego con Checho y los dos que han vivido juntos ahí y en los Juegos Olímpicos también se te apareció para estar con vos, juntos sí, mientras tuvimos los Juegos Olímpicos que fue la relación que él tuvo con Julio, había mala relación él me llamó y me pidió permiso a ver si podía ir para los Juegos Olímpicos para entrar, viste si te deja entrar la seguridad yo no te voy a parar y vino y estuvo ahí con nosotros creo que fueron los dos últimos partidos creo que vino para los últimos partidos o contra Holanda estuvo Holanda, Brasil y Nigeria nada, yo soy un tipo que soy muy abierto, no soy un tipo que decir, no soy bueno, se puso en una práctica que estábamos ahí y le dije, ¿qué está haciendo? Nada anda a patearle a Romero, le digo anda a entrenar a los arqueros entrename a los saquees y entrename a los arqueros viste, y se quedó ahí con nosotros entrename a los arqueros sí, sí, sí yo tenía mucha confianza con él que la gente sepa que él tiene una relación no, no, ya no lo voy a tratar así si no tengo confianza y el respeto que tuve siempre pero como estaba todo dividido dije, bueno, ¿qué está haciendo? y yo siempre lo traté de esa forma, de esa manera yo no le digo a él, Diego, siempre le dije Armando ¿en serio? Armando, yo siempre le dije Armando no, Diego, viste pero una relación de respeto, viste de cosas en ese momento y fue cuando se animaron se amigaron con Julio que fue la relación claro entonces ahí, bueno después después quedaron ahí pero nada, la compañía seguramente venía Diego a unas olimpiadas para los jugadores para los pibes ¿cuál es el lugar en la cancha de Messi? que te lo quiero preguntar siempre vos como entrenador porque siempre se discute ¿qué es Messi libre? ¿cuál es el lugar de la cancha de Messi? para vos Leonel te puede jugar yo digo siempre nosotros lo utilizamos a Leonel por la derecha libre arrancando derecha para el medio digamos, ¿no? para la zurdadera pero hay que ver los jugadores que vos tengas más que nada para ver si vos los tenés que aprovechar es decir yo no puedo poner teniendo este jugador a buen nivel viste por ahí aprovecharlo en este puesto pero para mí tiene que arrancar libre arriba a mí me gusta jugar 4-3-3 muchas veces arriba del 8 por derecha pero libre digamos no, no que mandarle obligaciones tiene que mirar que tiene que no, vos arranca de acá y para mí es el lugar pero Guardiola lo utilizó de número 9 jugó muy bien depende de lo que vos tengas también como para utilizarlo ahí pero yo digo que sueltito por la derecha Checho Marcelo te pregunta por la posición de Messi vos fuiste aparte técnico de Messi compañero de Maradona digo, un técnico le explica al resto que tenemos al mejor y hay que tratar de acomodarnos a su juego el equipo lo tiene que entender solo o se arma una dinámica pensándolo como uno más no, no, no yo este el jugador no tenés que explicarle que tenemos un mejor jugador del mundo y hay que rodearlo de la mejor manera yo lo que pensé siempre era ese tipo rodearlo de la mejor manera pensar en lo que le gusta a Lionel si vos tenés el mejor jugador del mundo tenés que ir para el lado me parece a donde él se siente cómodo más o menos y a él le gusta estar rodeado y hoy viene de jugar de un fútbol que por ahí tiene que tener 70 minutos la pelota ¿viste? entonces vos tenés que como por lo menos tenerlo alegre en ese sentido y jugar sabiendo pero después tenés que formar un equilibrio con el resto del equipo nosotros sabíamos muy bien que teníamos a Maradona que te definía en cualquier momento el partido pero que si no te definía había atrás un equilibrio en estructura que lo bancaba mucho y cada uno hacía su función a la perfección pero vos siempre pensando en decir vamos a rodear a este que es el mejor jugador del mundo todavía no hablaste nada de aquel equipo para mí glorioso el mejor que vi que es el del 85 que es el de Argentinos Juniors que fue el que te permite de alguna manera saltar a la selección también si yo te digo tuve suerte en el fútbol tuve suerte no solo por los equipos sino por los clubes perdón por los grupos que estaba en ese 85 Checho 85 Vidallé Holguín Domene Pavón JJ López Chomiso Morete Pasculli Borgi tú y yo conté el equipo que JJ López que era un líder que venía con una carrera fantástica era suplente de aquel equipo y no ponía mala cara al contrario por eso hablo de los grupos cuando vos tenés aparte el técnico tiene mucho que ver para tener a todos contentos y nosotros teníamos en el banco a JJ y al M que eran técnicos también nuestros que ayudaban mucho al técnico en ese momento y vos que tenías el respeto hacia ello muchas veces lo mirabas al negro JJ y el negro me gritaba como si fuese el técnico él y vos le hacías caso le hacías así faltarle el respeto al técnico pero vos le hacías caso sabías que era un tipo de mucha experiencia y muchos años pero como te digo me tocó tuve la suerte de tener buenos grupos y aprender aprender de los más grandes yo tenía 22 en ese momento tenía 22 y ellos venían de ganar todo y ese respeto vos lo tenías ellos te decían algo o mirá que empatábamos partido y te hacían una reunión después del partido que te decían de todo y empatábamos no hay que perder entonces vos vas a nivel de jugador porque muchas veces vos decís técnicamente muy bueno pero si para el grupo uno aporta muchas veces se te hace difícil digamos entonces querían ganar mirá que tuvimos problemitas a veces con el técnico nosotros pero se ríe Marcelo ¿Quién era el técnico? Primero Zaporiti del 84 y después Conjudica en el 85 yo digo estas cosas porque era muy fuerte ese grupo el Bair contando detalles pero en la final de la Libertadores hay una discusión de lo que es el armado estratégico del partido con el entrenador te voy a contar una antes en Brasil en Brasil jugábamos con Vasco Damos y Fruminense entonces José nos dice nos sienta en la mitad de la cancha formando el equipo los cuatro los tres todos sentaditos en la mitad de la cancha y bueno José tiene una idea lo respeto mucho a José para mí uno de los mejores técnicos también sabía muchísimo una buena persona y nos dice tenía una idea porque había un flaco que medía como dos metros Washington el Fluminense entonces él quería cambiar la forma de jugar le decía Domenet metete como Olivero que era marcado de punta Pavón y salía claro y nosotros esas mezclas no entonces saltaron algunos grandes y le dijeron José nosotros no sabemos jugar así nosotros vamos para adelante nosotros vamos a buscar el arco que me importa el nueve le dijeron no podemos hacer eso y nos dejó sentaditos se fue se fue se fue se fue al vestario juegan como ustedes quieran y nos dejó viste y se quedaron ahí te gustó como salió el partido claro y nos dejó ahí y llegamos a la charla técnica y no había charla técnica y llegamos al vestuario y no había charla y salimos a la cancha a jugar a jugar como jugábamos nosotros siempre viste después bueno en el entretiempo dijo algo viste después terminamos ganando 1 a 0 y Domenet no no jugamos porque nosotros no sabíamos bueno pero la final de la Libertadores también y la final de la Libertadores este también problema problema de antes del partido de decir este Holguín va a jugar de 8 así es un grupo digamos Holguín le dice faltaba el enecomiso creo que no podía jugar entonces le dice Holguín va a jugar de 8 entonces Holguín le dijo que no que no porque estaba JJ Lopi y Leme para jugar en esa posición recordemos le contamos a la gente que son más jóvenes que Holguín era un zaguero central que era recordado como lateral derecho con Menotti que también era una cosa rara y verlo en la mitad de la cancha era más raro todavía claro entonces pero ir respetando a sus compañeros también dijo no porque había otros jugadores que jugaban de número 8 y dice entonces ¿por qué voy a jugar yo? entonces si quiere no juego pero yo en esa posición ahí se armó un lío ahora otra vez otra vez y después bueno con Claudio también en el entretiempo que no que cambió a 4 no pateó en el vestuario otro lío más eran discusiones pero nosotros lo que teníamos como grupo nunca nos metíamos digamos salvo esa vez que no supimos que no sabíamos hacer eso nunca nos metimos en el tema táctico viste nosotros no sabíamos jugar así no sabíamos nosotros jugábamos íbamos para adelante esa mezcla no la teníamos es que Judica tenía todo un tipo recontra capaz José pero era muy duro y cuando vos tenías jugadores con tanto recorrido que esto no quiere decir que sea bueno o malo un tipo muy capaz que salió campeón en un montón de clubes pero también era muy inflexible y cuando te tocaba un grupo con trayectoria era difícil convivir en esa situación sí terrible nosotros teníamos muchos jugadores con experiencia y a nosotros veníamos ya del año pasado desde el 84 salió campeón con Zaporiti total de una manera de jugar nosotros fijate que en la copa contra la Juventus nosotros nos empatan el partido por no tirarla a la tribuna porque una pelota que ellos nos empatan faltando 7 minutos porque nosotros no la tirábamos por arriba ni hicimos un cambio para ir a defendernos viste no especularon no especulamos para nada bueno y empatamos el partido porque no teníamos esa mentalidad de decir cambiar nosotros donde iban bueno y fue que llegamos hasta ahí arriba hasta jugar en Intercontinental pero era un grupo también que no se metía en las partes pero te daba y ayer te daba cada coscorrón en la cabeza claro porque yo te acordás que estaba la frase antes no vas a jugar con mi plata siempre te decían vos conmigo plata no vas a jugar que vos sos soltero y yo tengo que alimentar a mis hijos entonces lo grande y vos quedabas y empezabas a respetar todo eso se respetaba mucho al tipo de trayectoria era la época donde por ahí los grandes en un entrenamiento o con la concentración comían en una mesa y había que pedir permiso para sentarse lo que pasa es que hoy suben muchos chicos suben muchos chicos a la vez cambió la juventud cambió ese respeto no existe mucho pero no solo en el fútbol en el mundo cambió mucho vos antes subías solo antes no era que subían 10 pibes en la práctica subías solo y respetabas eso cuando vas por primera vez a la selección ¿con quién te encontrás? lo que pasa yo fui en el año 83 cuando empieza Carlos entonces convoca a todos con Tulón a Tulón fueron varios muchachos de los que después estaban en los 85 cuando yo volví entonces era un respeto pero nosotros respetábamos lo que decía Valdano que era mayor que nosotros nosotros nos callábamos la boca y eso que eran te hablo gente tres, cuatro años cuatro, cinco años pero ya era Valdano sí, era Valdano pero también era Ruggeri también era Negronrique también era gente pesada en sus clubes pero ese respeto lo teníamos vos sabés que en esto de recordar en aquel equipo había un masajista en Argentino Junior que se llamaba Sedani se ríe Checha y eran de hacer bromas pesadas también así como eran divertidos eran de hacer bromas pesadas casi lo incendiamos ¿cómo? casi lo incendiamos casi lo prenden fuego ¿por qué? ¿qué pasó? porque él masajeaba ¿viste? era un tanque era un tanque australiano era un jugador de fútbol americano más o menos para que la gente se... pero petizo entonces él masajeaba él masajeaba y por ahí le iban por abajo de la camilla ¿viste? y le tiraban alcohol a la toalla que él usaba colgando claro y se la prendían le prendían fuego ¿no? era una jodita le prendían fuego ¿viste? era Pepe Castro Pepe Castro lo quería matar después lo quería bocear lo corría por claro en un momento se prendió pero no se pudo apagar no se podía apagar la toalla se le agarró ¿te acordás? los buzos de antes que tenían nylon le agarró no sabes lo querían Pepe corría por todo antes del partido te hablo Pepe corría por todo el vestuario y él lo quería lo quería agarrar lo mataba lo dice el Checho Batista